El órgano más sensible de los seres humanos no es el corazón, es el bolsillo. Entonces, hay gente que espontáneamente da lo que puede y todo lo demás, pero en realidad esto no se arregla con caridad. Esto necesita un largo tiempo de una sistemática y planificada solidaridad que significa que los sectores que tienen mejores ingresos pongan algo a favor de los otros. Pero una semana, no un día, no unos paquetes, no un coche, no, no. Esto tal vez es un par de años.